Como parte de las celebraciones por el primero de mayo, se realizó en la Sala de Conciertos Dolores de Santiago de Cuba una gala que festejó el Día del Proletariado Mundial. El espectáculo integró en su elenco a diversas generaciones de artistas que interpretaron temas alegóricos a la festividad. Aquí también se distinguieron a trabajadores de distintos sindicatos por sus aportes relevantes al desarrollo socioeconómico del país en más de 20 años. A su vez, la Asociación de Innovadores y Racionalizadores entregó su compromiso para la actual etapa. Desde la autenticidad de nuestra cultura, llegó a todos los presentes el mensaje de unión. Son estos cubanos y cubanas quienes desfilarán por la histórica Plaza de la Revolución Santiagoera como reafirmación de la soberanía de una nación que construye su presente y su futuro con todos y para el bien de todos. Caridad Franco, Teleturquino.